Desde muy tempranas horas de la madrugada emprendimos el viaje hacia la parroquia de Santa Bárbara donde en este preciso instante se está socializando el presupuesto participativo 2017 Durante horas de la mañana y tarde, el prefecto Guido Vargas Ocaña en una masiva presencia y participación de moradores, autoridades parroquiales, municipales y dirigentes de las comunidades y organizaciones de la parroquia Santa Bárbara y el playón Dando cumplimiento a la ley de participación ciudadana, socializó el presupuesto participativo 2017 Queridos representantes del sector productivo, del sector campesino, del nombre pueblo agrario que tiene Santa Bárbara Dando bien cumplimiento a lo que establece el artículo 238 del Código Orgánico de la Organización Territorial de la Autonomía y de la Generalización Estamos aquí efectivamente para realizar esa verdadera participación ciudadana y priorizar el gasto de lo que obviamente como presupuesto tenemos para toda la provincia De igual forma los participantes agradecieron a la autoridad provincial por el trabajo realizado en beneficio de los habitantes del sector y la provincia A diferencia de otras administraciones y otros tiempos notamos pues que la prefectura está mucho más cerca Ya porque en otros tiempos pues el prefecto ni se lo conocía por acá Entonces yo creo que acercarse a la gente, conocer sus inquietudes, trabajar de cerca con las comunidades es muy bueno, es muy positivo Y creo que eso ayuda para que conozca las necesidades de las bases y se pueda dar pues una mejor atención Agradecerle al señor prefecto pues como es la autoridad principal de toda la provincia Y esperamos pues de que usted sabe si es una autoridad electa por voto popular Siempre se espera las personas de la provincia o de cualquier comunidad que se trabajes a favor de las personas Pues pese a la crisis económica que está pasando en el país gracias a nuestro prefecto Ha buscado como se dice los recursos económicos para seguir adelante pues y nos está cumpliendo con lo cumplido Lo que él ha hecho y ha prometido en su campaña política De esta manera el prefecto Guido Vargas ha culminado la socialización del presupuesto participativo 2017 Desde la parroquia El Playón Abordando temas con corpos sucumbidos, sucumbidos solidarios y también el tema de vialidad Donde ha sido muy bien acogido por los moradores de este sector Donde ha sido muy bien acogido por los moradores de este sector